Amor Esta vida llena de ilusiones, de misterios, de momentos sublimes que compartimos juntos, al sentir que yo soy parte de tu esencia, tus labios sobre los míos, sintiendo una emoción incalculable. Es como si erupcionara un volcán dentro de mi ser, amar y ser amado, en entrega única e infinita. Tocar tu piel, centímetro a centímetro es placer divino. Después de haber sentido tus caricias, cada dulce palabra tuya es susurrada al oído, diciéndome cuánto me amas, cuánto deseas que estemos juntos para siempre. Estoy segura que estaremos juntos. Romperemos cualquier cadena que nos impida ser felices y amarnos sin límite alguna, y en total plenitud y libertad. Autora Roxana Elizabeth Montaña Autora Roxana Elizabeth Montaña